Romance de la luna luna Federico García Lorca La luna vino a las aguas con su corazón de largo El niño la mira, mira, el niño la está mirando En el aire conmovido mueve la luna su frase Que enseña a la luna única y pura su cena de duro estado Oye luna, 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 si vinieran los chivados Harían con tu corazón collares y anillos blancos Niña, déjame que vaya, cuando venga a mi lado Me encontrarás sobreviviente con los días cerrados Oye luna, 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 que ya siento sus caballos Tito, déjame lo piso espinando al vidorado El jinete se acercaba tocando El cantador del llano Dentro de la franja el niño tiene los ojos cerrados Por el olivar venían broxys y sueños los gitanos Las cabezas levantadas y los ojos entornados Como cantando, hay como cantan el aire Por el cielo va la luna con el niño de la mano Dentro de la fragua lloran, dando gritos Los gitanos, el aire la ve la vela El aire la está pegando El cielo va la la luna con el vidrio Gracias por ver el video.